Bueno, muy bien, retomando un poco donde lo habíamos dejado, habíamos visto que a partir de los parámetros Z podíamos forzar que del modelo inicial, de la definición del modelo lineal de los parámetros Z, podíamos de alguna forma forzar otra estructura y lo que notábamos, apenas forzábamos, es otra estructura en la que condensábamos todos los efectos de las dos fuentes controladas en una sola, que nos iba a quedar de este valor de I1 por Z21 menos Z12, como vendría a ser este efecto que tenemos acá. Por otro lado teníamos ya las tres impedancias, las tres impedancias que las teníamos conformadas en esta disposición que vamos a conocer como T. Y esta disposición justamente es importante resaltar que es la que va a estar naturalmente asociada a los parámetros Z, es decir, la disposición de impedancias en T está naturalmente asociada a los parámetros Z. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da simplemente porque justamente podemos asociar la definición de los parámetros a ecuaciones de malla, donde tenemos una corriente por impedancias. Entonces, tenemos una malla de entrada, una malla de salida y naturalmente surge la configuración T. Vamos a anotar más adelante con los parámetros I, que ya no va a ser la T, la configuración asociada a los parámetros I. Sin embargo, en el caso de los T, esto es así. Al punto de que es así que siempre que nosotros tengamos como dato los parámetros Z de un cuadripolo, la síntesis más natural va a ser a través de una red, de una red circuital dispuesta en T. Bien, entonces vamos a alguna definición más. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros hacemos que Z21 sea igual a Z12? Lo que podemos observar de este circuito es que justamente el hecho de que hagamos el parámetro Z12 igual al Z21, Z12 igual a Z21, es que este término acá, es decir, esta fuente controlada, única fuente controlada que tenemos acá, se anula por completo, quedando naturalmente una T conformada por tres impedancias, las tres impedancias que habíamos definido como ZA, ZB, ZA, ZB y ZC. Habíamos visto que ZA era el parámetro Z11 menos Z12, ZB era el parámetro Z12 y ZC era Z22 menos Z12. Por lo tanto, por este motivo es que decimos que definida una matriz de parámetros Z, lo más natural es que podamos llegar a una síntesis de un cuadripolo en forma de T, porque justamente fíjense que simplemente haciendo Z11 menos Z12 igual a ZA, Z22 menos Z12 igual a ZC y Z12 igual a ZB, es que justamente podemos naturalmente darle valor a los únicos tres elementos. Esto ciertamente es muy conveniente. Decimos en este caso, dado que no hay ninguna fuente controlada, que el cuadripolo es recíproco. Es recíproco. Y es una propiedad de los cuadripolos cuando Z12 es igual a Z21. Por otro lado, podemos decir que cuando un cuadripolo es recíproco, para los fines de TC2, repito, para los fines de TC2, recíproco es equivalente a pasivo. Y digo equivalente y no digo igual, porque justamente hablar de un cuadripolo pasivo no implica hablar de un cuadripolo recíproco, no siempre. Como verán en la literatura que les damos, van a ver que hay algunos ejemplos, sobre todo cuando veamos comportamientos en alta frecuencia, parámetros S, vamos a ver que hay algunos elementos que son pasivos, es decir, que no necesitan una fuente de polarización adicional, que justamente dan lugar a cuadripolos no recíprocos. Pero para los fines de esta materia, hablar de pasividad es lo mismo que hablar de reciprocidad. En este caso lo vemos claramente, que justamente las fuentes controladas se anulan, nos queda un circuito absolutamente conformado por impedancias, y por lo tanto decimos que, lógicamente, debería ser pasivo. Muy bien. Esto cuando estos dos parámetros son iguales. Entonces, analizando esta expresión, ¿qué sucedería justamente si Z1,1 y Z2,2 fuesen iguales? Es decir, los otros dos parámetros que quedan por definir, si Z1,1 es igual a Z2,2, lo que podríamos ver es que justamente ZA sería igual a Z1,1 menos Z1,2, de la misma forma, ZB sería igual a Z1,2, ¿sí? Y ZC sería igual a Z1,1 menos Z1,2, es decir, ZA sería igual a ZC, ¿sí? Es decir, que ZAC igual a ZC implicaría que tengamos un cuadripolo de esta forma, definido solamente por dos impedancias, ZA y ZB. Cuando decimos que un cuadripolo se cumple, que Z1,1 es igual a Z2,2, lo que estamos hablando es que el cuadripolo es simétrico. Simétrico podría entenderse como que hay un punto de simetría, ¿sí? O un eje de simetría, ¿sí? Un eje de simetría que podría ser este que tenemos acá, ¿ok? Ese eje de simetría podría estar hablando de que justamente veamos al circuito desde el puerto 1 o desde el puerto 2, ¿sí? Es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual ver al circuito desde el punto de vista del puerto 1 o del puerto 2, dado que justamente se va a ver exactamente la misma red. Esto es hablar de simetría. Es decir, cuando el parámetro Z1,1 es igual al parámetro Z2,2. Y hablar de reciprocidad, como dijimos, es cuando el parámetro Z1,2 es igual al parámetro Z2,1. En este caso, como podemos ver, aparte de ser simétrico, es recíproco, ¿sí? Aparte de ser simétrico, es recíproco, dado que justamente no hay ninguna fuente. ¿Podría darse el caso de que sea simétrico y no recíproco? Por supuesto que sí, podría darse, justamente porque la simetría solamente impone restricciones sobre Z1,1 y Z2,2. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hablemos un poco más ahora de reciprocidad. Reciprocidad en una red, ¿sí? Y para hablar de qué significa reciprocidad, podemos pensar en una red T de lo más sencilla que nos ocurra. ¿Sí? Podría ser conformada absolutamente por resistores. De valores muy sencillitos para que vamos a hacer las cuentas rápidas. Entonces la pregunta es, hablar de reciprocidad, ¿sí? ¿Qué implica? Hablar de reciprocidad implica que si nosotros imponemos una corriente, imponemos una corriente, ¿por qué imponemos una corriente? Imponemos una corriente porque es la variable independiente. Imponemos una corriente I1 unitaria de un amper, ¿sí? Me interesaría saber justamente cuál es la tensión B2. ¿Sí? ¿B2 es igual a cuánto? Claramente, cuando imponemos una corriente de un amper, ¿sí? Por este circuito, de esta forma, dado que justamente acá el circuito está abierto, este amper que circula por acá también circula por la resistencia de ozón. Por lo tanto, la tensión que tenemos acá también es de 2 volts. ¿Sí? También es de 2 volts. ¿Ok? Cuando nosotros imponemos una corriente I2 igual a 1 amper, ¿sí? La pregunta es, ¿V1 va a ser también de 2 volts? ¿Sí? ¿V1 también? Y ciertamente que sí. ¿Por qué? Porque justamente este amper que circula por acá va a generar 2 volts. Como acá no hay circulación de corriente, la corriente V1 es exactamente igual a los 2 volts que cae en este resistor. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, hablar de reciprocidad es justamente eso. Es imponemos unas condiciones en el puerto 1, medimos unas condiciones en el puerto 2, o en la otra variable dependiente, ¿sí? Si ponemos un amper, la otra variable dependiente es de 2 volts. Si cambiamos el efecto, es decir, hacemos la reciprocidad, es decir, la otra variable independiente, la hacemos igual a 1 volt, a 1 amper, obtenemos 1 volt también en puro. Es decir, recordemos que tenemos V1 es igual a I1 por Z1, 1 más I2 por Z2, 1 más I2 por Z2, 2. Nuestro experimento sería operamos sobre este independiente, ¿sí? Y medimos sobre esta otra. ¿Sí? Acto seguido, cambiamos, operamos sobre la otra independiente que tenemos, ¿sí? Y medimos sobre el puerto 1. Y vemos que justamente el efecto que estamos generando al accionar sobre esta, es que estamos operando justamente sobre este otro parámetro. Cuando ponemos este independiente, accionamos sobre este parámetro. ¿Por qué? Porque justamente la otra variable independiente está anulada. ¿Sí? Entonces, de alguna forma estamos operando sobre este parámetro. Y el hecho de que tengan igualdad de estos parámetros, justamente nos está hablando de la reciprocidad del cuadripolo. ¿Sí? Por eso justamente vemos que depende absolutamente del elemento central de la T. ¿Sí? Muy bien. En este caso que justamente tenemos una malla. ¿Ok? Entonces, se ve bastante claro que cuando operamos sobre esta, a través de esta, logramos el efecto en el otro puerto. Y cuando operamos sobre esta, a través de esta, logramos el efecto en el otro puerto. Bien. Entonces, en este caso vemos que justamente el experimento de la reciprocidad funciona y es muy evidente verlo. No hay que confundir justamente qué sucedería si, digamos, por qué nosotros estamos imponiendo corrientes y no tensiones. Tal vez sería lo más natural porque uno viene acostumbrado tal vez a manejar generos de tensiones. Bueno, hay que entender justamente cómo funcionan los parámetros. Los parámetros funcionan, ¿sí? Bajo lo que es la excitación y la respuesta. Siempre la excitación en estos casos, en el caso de los parámetros Z, ¿sí? En el caso de los parámetros Z estamos hablando de corrientes, ¿sí? Y vamos a manejar corrientes. Por lo tanto, tenemos que trabajar accionando la excitación de las corrientes, ¿sí? Y midiendo tensiones en los puertos. En el caso de los y vamos a ver que es absolutamente lo contrario, los recíprocos, si se quiere. Muy bien. Entonces, se podría empezar ahora a definir cómo están calculados cada uno de estos parámetros, ¿sí? Del cuadripolo. Dado que hablamos de variables dependientes e independientes. ¿Cómo podríamos definir el parámetro Z1, 1? ¿O cómo podríamos medirlo? Fíjense. Para medir el parámetro Z1, algo que podríamos hacer, dado que es un modelo lineal y asumimos como lineal que es el modelo que el concepto de superposición se cumple, podríamos decir que anulamos todas las otras excitaciones, ¿sí? Es decir, dejamos libre la excitación del parámetro, ¿sí? Y 1 y anulamos todas las demás excitaciones. Es decir, que si queremos medir Z1, 1, anulamos Y2 y si fuese un multipuerto, ¿sí? Anularíamos todas las demás variables independientes. Pero en este caso solamente anulamos Y2. Anulamos Y2 y justamente vemos que la definición de Z1, 1, va a ser B1 sobre Y1 con la condición de que Y2 es igual a 0. Es decir, que Y2 sea igual a 0 es un poco lo que observamos acá. Inyectamos Y1 acá, inyectamos Y1 acá y Y2 era igual a 0. Es decir, por acá no se derivaba corriente porque Y2 estaba abierto, ¿sí? Por este tipo de cuestiones es que estos parámetros se los llaman parámetros de circuito abierto. Y los parámetros de circuito abierto, o parámetros Z, es exactamente lo mismo, lo van a encontrar definido de la misma manera. Son justamente aquellos que su variable independiente es la corriente, porque justamente es aquella que podemos anular. De esta misma forma podemos definir Z21 como la relación entre B1 e Y2 cuando Y1 es igual a 0. ¿Sí? Z21. De la misma manera podemos definir Z21 va a ser B2 sobre Y1 ante la situación de que Y2 sea igual a Z. Y Z22 va a ser B2 sobre Y2 dado que Y1 es igual a 0. Por esto es que justamente se consideran circuitos abiertos. Porque las condiciones de medición de todos los parámetros son abriendo el puerto contrario al del parámetro. Z1, fíjense, que implica que abramos el puerto 2, es decir, que dejemos abierto el puerto 2. Z12, que justamente involucra un parámetro del puerto 1 y otro parámetro del puerto 2, implica, como son de transferencia de un puerto a otro, implica que se deje abierto uno de los otros, de los otros que se miden. Es decir, inyectamos corriente en el puerto 2, medimos tensión en el puerto 1, con la condición de que en el puerto 1 está a circuito abierto. Que es un poco lo que hicimos antes, fíjense. Estamos de alguna forma, cuando inyectamos corriente en el puerto 2, un amper, y medimos tensión en el puerto 1, con la condición de que esté abierto, es decir, de que acá no se derive corriente, y decimos que si ponemos un amper en el puerto 2, medimos 2 voltes en el puerto 1, eso es justamente porque en este restorno ven la tensión que cae de cero, porque no circula corriente. Y eso, evidentemente, es la definición del parámetro Z12. Es la definición del parámetro Z12. De la misma manera que cuando metimos corriente en el puerto 1 y medimos en el puerto 2, metimos corriente en el puerto 1 y medimos tensión en el puerto 2, es la definición del parámetro Z21. Que es un poco el experimento que hicimos de reciprocidad. Muy bien. Entonces, tenemos la definición de los parámetros Z. La definición de los parámetros Z. Es decir que, a partir de ahora, lo que podemos hacer con esta definición es aplicarla a cualquier red. A cualquier red podríamos aplicar esta definición y ser capaces de medir los parámetros. Y ya vimos que una vez que somos capaces de medir los parámetros, también somos capaces de implementar un circuito T equivalente. Dado que, justamente, tenemos cómo calcular ZA, ZB, ZC en función de los parámetros. Es decir, cualquiera sea este parámetro, cualquiera sea el circuito que tengamos, cualquiera sea la complejidad, siempre lo podemos reducir a una disposición de impedancias de esta forma. Y eso es, supongo, el poder de los modelos. Este es un modelo lineal, pero que me sirve para llevar cualquier cuadripolo, sea lo complejo que sea, a un modelo tan simple como una T. Eventualmente, si es pasivo, va a poder ser de esta manera. Y si no es pasivo, es decir, si no es recíproco, será de esta forma, con un generador controlado. Muy bien, entonces, dijimos que, como tenemos la definición, ahora somos capaces de analizar cualquier red. Muy bien, vamos a empezar por una red muy sencillita, tan sencillita que va a ser exactamente la misma que la que ya vimos. ZA, ZB y ZC. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular los parámetros Z de este cuadripolo. ¿Bien? Entonces, vamos por definición. Z1, 1. Z1, 1 va a ser la tensión de entrada sobre la corriente de entrada, el puerto 1. Z, la tensión del puerto 1 sobre la corriente del puerto 1, ¿sí? De este puerto, cuando por acá no circula corriente. ¿Sí? Es decir, la impedancia en este puerto cuando por acá no haya corriente. Está claro que Z1, 1, B1 sobre I1, es decir, la impedancia de entrada cuando I2 es igual a cero, va a ser la suma de estas dos impedancias. ZA más ZB. ¿Sí? Al punto que es cierto eso, si recordamos de lo que venimos haciendo hasta ahora, ZA, habíamos dicho que era justamente Z1, 1 menos Z1, 2. ¿Sí? Y ZB habíamos dicho que era Z1, 2. Recordémoslo, porque esto es lo que se tiene que verificar cuando hagamos Z1, 2. Z1, 2. B1 sobre I2, con la condición de que I1 es igual a cero. ¿Ok? Es decir, va a ser la tensión, es decir, cuando nosotros inyectamos por acá corriente, ¿Sí? Una corriente I2, ¿sí? Queremos ver la tensión que va a haber acá. Ante la situación de que por acá no circula corriente, es decir, esta tensión no juega. Bueno, está claro que esta tensión que tenemos acá, ya lo vimos, que es la misma tensión que tenemos sobre ZB. Por lo tanto, esto va a ser claramente ZB. ¿Sí? Porque inyectamos corriente por acá, esta corriente fluye por acá, porque por acá ya advertimos que la condición de medición impone que haya corriente nula. Por lo tanto, la tensión B1 que tenemos acá, también la vamos a tener acá. También la vamos a tener acá. ¿Ok? Por lo tanto, esto es igual a ZB. Y se verifica justamente lo que ya habíamos visto antes. Fíjense que también se verifica esto que tenemos acá. Si es Z1,1 vimos que es ZA más ZB. ZB es Z1,2, por lo tanto, necesariamente, necesariamente, esta impedancia de acá ya habíamos visto que era justamente el parámetro Z1,1, esto, menos Z1,2,2, menos ZB. Así que todo va cuadrando hasta ahora. Z2,1. Z2,1 necesariamente, va a ser justamente B2 sobre I1, para la condición de que I2 es igual a 0, como ya vimos. Esto también va a ser ZB. ¿Y por qué? Porque justamente ahora cambia, es decir, hacemos el experimento de reciprocidad. Metemos corriente. Metemos corriente por el puerto 1. ¿Sí? Por el puerto 2, ya sabemos que no hay corriente de salida por ese puerto, por lo tanto, toda la corriente fluye por ZB. ¿Qué impedancia se va a ver? ¿Qué tensión vamos a tener en B2? Bueno, vamos a tener exactamente esta, la tensión sobre ZB. Por lo tanto, la tensión sobre ZB sobre la misma corriente va a ser ZB. ¿Ok? Cumpliendo también con otra de las cuestiones que habíamos visto. Cuadriupolo pasivo, Z1,2, es igual a Z2,1. ¿Sí? Muy bien. Y Z2,2, ¿qué va a ser? B2 sobre I2, bajo la condición de que I1 es igual a 0. ¿Qué va a ser esto? Bueno, va a ser la impedancia que se va a ver en el puerto 2 cuando por acá no circule corriente. Nuevamente, ZC más ZB. ¿Ok? De esta forma vemos que los parámetros Z de este cuadripolo los podemos expresar como ZA más ZB. ZB, ZB, ZB y ZC más ZB. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un modelo en base a parámetro Z de una red tan sencilla como esa. Bueno, habiendo ya analizado este cuadripolo pasivo, podemos hacer algunas observaciones respecto a qué tipo de comportamiento va a tener cada uno de estos parámetros. Entonces fijemos en lo siguiente, en este caso estamos hablando de un cuadripolo pasivo, ¿sí? Pero ciertamente esta no es la generalidad. Nosotros habíamos visto que justamente acá, en el caso de que no sea recíproco o a los fines de esta materia que no sea pasivo, vamos a poder tener una fuente controlada, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos observar, dado que Z11 es de naturaleza de una impedancia, ¿sí? Es la impedancia que se ve en un puerto, ¿sí? Lo que podemos ver es que justamente esta Z11 y esta Z22 van a tener unas propiedades que ya vamos a estudiar dentro de pocas clases que tienen que ver con las funciones de excitación y que son funciones reales y positivas, ¿sí? Funciones reales y positivas. Es una característica de las funciones de excitación que hace que justamente una función de excitación sea realizable, es decir, o sea, implementable en una red eléctrica con valores de componentes positivos, ¿sí? Eso hace que justamente tenga algunas propiedades que están resumidas en lo que es una función real positiva. Ya lo vamos a estudiar, ¿sí? Sin embargo, Z12 y Z1 son funciones transferencia, ¿sí? Son funciones transferencia. Y justamente no tiene las mismas restricciones que una FRP. Por ejemplo, una FRP, a diferencia de una función transferencia, necesita que, aparte de que todos los polos estén en el semiplano izquierdo, que todos los ceros también estén en el semiplano izquierdo, ¿sí? Una FRP. Sin embargo, una función transferencia ya vimos que no. Durante todo el curso de startup vimos, por ejemplo, los filtros pasa todo, que justamente podría tener los ceros perfectamente en el semiplano derecho, incluso también sobre el J-Omega, una función transferencia del estilo notch, ¿sí? O notch pasa abajo, notch pasa alto. Bien, pero una FRP no es así. Para que justamente tenga todo el valor de los componentes como números reales, necesariamente tiene que cumplir otras restricciones un poco más exigentes que una función transferencia. Por lo tanto, tenemos que diferenciar lo que son funciones reales positivas, en el caso de Z1,1 y Z2,2, de lo que son funciones transferencia, ¿sí? Por lo tanto, atento a eso, ¿sí? Con respecto al resto de las cuestiones, también podemos decir que tanto una función transferencia, como ya habíamos visto, va a ser un cociente de polinomios en S, ¿sí? Un P de S sobre un Q de S. De la misma forma podemos decir para Z1,1 y Z2, van a ser polinomios, cocientes de polinomios. Nada más que con distintas propiedades, como ya dijimos, FRP y funciones transferencia. Pero ambos van a ser funciones, van a ser cocientes de polinomios en S. Ahora, la pregunta, ¿sí? Y lo que podemos empezar a advertir, de ver justamente en este cuadripolo, que ya vimos que es un cuadripolo genérico, es decir, el cuadripolo T, es uno que de alguna forma está directamente asociado a los parámetros Z, es tratar de entender justamente cómo son los polos que va a tener Z1,1 respecto a los polos que va a tener Z1,2. Por ejemplo, los polos, ¿sí? Los polos que estén en este elemento circuital ZB, los polos de ZB, los polos de ZB, necesariamente van a estar en Z1 y en Z2, en Z1,2 y en Z2,1. Necesariamente, justamente por esto que acabamos de ver acá, ¿sí? Por otro lado, también vimos que los polos de Z1,1 polos de Z1,1 dado que justamente ZB y Z1,1 van a ser siempre cocientes de polinomios, sabemos que acá tenemos un cociente de polinomios y acá tenemos otro cociente de polinomios. Por lo tanto, si tenemos dos cocientes de polinomios y este tiene sus propios polos y este tiene sus otros propios polos, podemos entender que va a haber polos que van a estar acá y acá. Y puede que no sean los mismos, ¿sí? Puede ser que haya polos en este sumando que no estén en este otro y viceversa. ¿Sí? Por lo tanto, si ya vimos que los polos en ZB seguro están en Z1 y en Z2 por esto que acabamos de ver acá los polos que estén en Z1,1 puede que sean propios por este sumando o compartidos por este otro sumando lo que se llama comunes. Es decir, puede tener polos privados y pongo entre paréntesis ZA ¿Sí? O comunes y pongo entre paréntesis ZB para entender a qué me refiero. ¿Sí? De la misma forma en Z2,2 y pongo entre paréntesis también ZC Es decir, podría haber polos ¿Sí? Que sean solo solo propiedad de Z1,1 y polos que sean solamente propiedad de Z2,2 pero que no estén en ZB lógicamente justamente por esto por esto que vemos acá Es decir, podrían estar solamente acá que haya polos que estén solamente acá polos que estén solamente acá y después polos que estén acá y si están acá seguro van a estar acá y acá Si hay algún polo en ZB seguro va a estar ahí Es decir, que ZB hace que los polos que están en el parámetro Z1,2 y Z2,1 se compartan con los de Z1,1 y Z2,2 ¿Sí? Necesariamente ¿Ok? Por lo tanto es importante que entendamos que va a haber singularidades polos en concreto que van a ser privados y comunes ¿Sí? Y en base a los polos comunes ¿Sí? Vamos a ver que se desprenden algunas propiedades ¿Sí? Se desprenden algunas propiedades importantes que surgen a partir de los parámetros Z ¿Sí? Bien Para eso vamos a poner un ejemplito un lindo ejemplo ¿Sí? Para que entiendan este concepto Vamos a ahora ya a extender un poco el ejemplo de este cuadripolo vamos a llevarlo a algo un poco más complejo ¿Sí? Vamos a llevarlo a un capacitor un conductor un inductor un capacitor un inductor un inductor un capacitor un capacitor un inductor este es un lindo ejemplo que está en el libro del Beto Arafo ¿Sí? Y esto tiene valores un tercio, uno, un medio, un medio y dos muy bien, entonces queda definido que va a ser ZA, ZB y ZC y ahora la pregunta es, bueno que tal si, ya que sabemos como van a ser los parámetros Z de este cuadripolo que les parece, si, siguiendo un poco los resultados que tenemos de este otro cuadripolo más sencillito definimos los parámetros Z11 de este otro, que parece ser bastante parecido en Z11 habíamos dicho, si, que iban a ser ZA más ZB si, es decir, en este caso va a ser 3 sobre S más S más 2 sobre S si esto lo llevo a un cociente de polinomios, que es un poco la forma que le queremos dar lo que vamos a obtener es que va a ser, podemos sacar factor común S abajo si, y tener 3 más 2, 5, más S cuadrado si, es decir, S cuadrado más 5 sobre S luego, Z12 va a ser igual Z12, va a ser igual a qué cosa, Z, bueno también habíamos dicho que por reciprocidad Z21 y va a ser solamente igual a este elemento que tenemos acá, ZB en este caso va a ser 2 sobre S y ya empezamos a ver que justamente acá hay un polo común que se repite acá y a eso nos referimos, ¿no? con polos comunes fíjense que el polo común, como ya habíamos advertido el polo común de ZB seguro va a estar seguro va a estar en Z1 y Z2 y también va a estar presente en Z11 y en Z22 ¿si? como ya lo anticipamos en Z11 ya lo vimos y en Z22 vamos a ver si lo vemos también muy bien entonces, ¿cómo va a ser Z22? Z22 va a ser 2 sobre S esto que tenemos acá y después vamos a tener 1 sobre ¿si? la suma de estas dos la suma de estas dos admitancias que van a ser justamente S sobre 2 ¿si? más 1 sobre 2S o S sobre 2 si quieren, ¿no? o S sobre 2 de esta de acá no, perdón que es S sobre 2 esto va a ser 1 sobre 2S 1 sobre 2S ¿ok? por lo tanto esto va a ser igual a que cosa 2 sobre S más dijimos, ¿no? esto va a ser igual a que cosa a 2 sobre S más acá nos va a quedar acá nos va a quedar si saco denominador común 2S ¿si? vamos a tener arriba 2S ¿si? y abajo vamos a tener S cuadrado más luego esto va a ser igual a que cosa a tener denominador común S por S cuadrado más 1 ¿si? y vamos a tener 2S cuadrado 2S cuadrado más 2 más 2S cuadrado esto va a ser 4S cuadrado más 2 sobre S por S cuadrado más 1 muy bien y acá nuevamente notamos que esto que tenemos acá uy acá me falló algo ah no o sea que había sacado 1 y 4 está bien esto que tenemos acá es el mismo polo común que tenemos ¿no? el mismo polo común que lo tenemos en ZB en Z1 2 y en Z2 1 y en Z1 1 ya estamos viendo que hay un polo común mientras que después hay polos que son hay polos que son privados en este caso es Z 2 2 ¿si? a esto nos referimos ¿si? fíjense que en este caso Z1 1 tiene un único polo que es el polo común ¿si? el único polo que tiene Z1 1 es el común que tiene con Z1 2 ¿ok? entonces hacemos un esquema de estos polos de las singularidades que vamos a tener en Z1 1 en Z2 1 igual a Z1 2 y en Z2 2 vemos que está el polito común que lo vemos en el origen siempre y después por otro lado está el polo este que tenemos en verde que va a ser un par de polos complejos conjugados esto que estamos viendo acá siempre es como pueden ver el J omega es el eje J omega el eje J omega vemos que justamente todas estas singularidades ya lo vamos a estudiar cuando veamos un poco analicemos un poquito las funciones de excitación vamos a ver que las las funciones de excitación producto de imitancias impedancias o admitancias no disipativas van a tener todas sus singularidades sobre el J omega y este es el caso vamos a ver que están todas sobre el J omega en este caso vemos que esta que tenemos acá va a ser para J1 para J1 tenemos una en Z2 J1 y después esta no tiene más singularidades y esta tampoco pero si tienen algún cerito esta tiene un cero en donde recuerden que esto es la raíz al cuadrado por lo tanto el el cero va a estar en donde en raíz de 5 raíz de 5 es un poquito más de 1 así que esto va a estar por acá va a estar en J raíz de 5 y acá tenemos otro más y acá vamos a tener 1 se sacó 4 factor común en un medio en raíz de 2 sobre 2 vamos a tener un tercerito acá raíz de 2 sobre 2 es un poquito menos un J raíz de 2 raíz de 2 sobre 2 que lo tenemos de acá muy bien entonces como pueden ver tenemos a este polo común que era a lo que nos referíamos cuando hablamos de estas propiedades si de que si está en ZB seguro va a estar en Z1 1 y en Z2 luego hay un polo privado que tenemos acá de Z2 2 un polo privado de Z2 y después cada una de las funciones de las funciones de excitación Z1 1 y Z2 2 tienen sus ceros sus ceros pero de eso no hablamos nada simplemente hablamos de que los ceros a lo sumo podrían estar sobre el J omega de hecho si son disipativas ya dijimos que van a estar seguros sobre el J omega muy bien luego que más podemos decir bueno a partir de esto ya vamos a ver también cuando veamos FRP vamos a ver que los residuos los residuos en los polos son los que nos van a poder permitir calcular es decir si estamos hablando de los residuos ustedes recordarán el método de expansión en fracciones simples que consistía en buscar los polos de un cociente de polinomios en S y a partir de cada polo calcular el residuo en el polo si calculamos el residuo en cada polo podíamos hacer una expansión en fracciones simples es decir presentar un polinomio en S un PDS sobre QDS sobre polo 1 S más polo 1 por un K1 más un K2 S más P2 y así si podemos pensar que si obteníamos todos los polos de un de QDS si podíamos plantear este cociente de polinomios si este cociente de polinomios en función de una expansión de fracciones simples si y bueno vamos a ver cuando estudiamos un poco más la función de excitación que estos residuos que obtenemos en cada uno de los polos si los residuos los residuos que obtenemos en cada uno de los polos van a estar asociados con los valores de los componentes por lo tanto esos residuos van a tener ciertas propiedades bueno y ahora lo que vamos a hacer es justamente presentar una de las propiedades importantes de los residuos si entonces la propiedad importante que vamos a cumplir cuando hablemos de los residuos en los polos comunes es que justamente en los polos comunes debemos cumplir la condición que marca lo siguiente que K11 por K22 si menos K12 al cuadrado que puede entenderse como justamente el producto si el producto K12 por K21 dado que K12 y K21 es igual es decir dado que va a ser el mismo polo porque Z12 y Z1 van a ser lo mismo el residuo en el polo K12 y el residuo en el polo K21 va a ser exactamente el mismo por eso se lo considera como un único residuo solo necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0 entonces el residuo en los polos comunes tiene que cumplir sí o sí esta condición tiene que ser mayor o igual a 0 es decir si yo agarro el residuo en Z11 para Z11 calculo el residuo para S igual a 0 después en Z21 calculo el residuo para S igual a 0 después calculo el residuo para Z22 si calculo todo este residuo se tiene que cumplir esta condición esta esta condición necesariamente lo que impone es un criterio de realizabilidad que sea mayor o igual a 0 si esto no se da si esta condición de residuo de residuo en polos comunes no se da es que justamente este cuadripolo con estos parámetros no se puede implementar no se puede implementar ok al menos no se puede implementar con una red pasiva si con elementos reales habrá que ver si se puede implementar con una red activa si pero en principio una red pasiva no se puede implementar ok luego hay otra condición más si hay otra condición más que se deriva de acá es decir el igual si indica que el polo es compacto es decir si esta condición da igual a 0 significa que el polo común S se lo considera compacto si vamos a ver que ahora con este mismo ejemplo que implicancia en la topología y en la red circuital tiene que el hecho de que justamente este polo común en este caso el único que hay sea compacto pero imagínense que la situación límite para que esta condición de residuos sea igual a 0 indica que ese polo es compacto y eso que estén diciendo que un polo es compacto es importante porque justamente van a entender ahora cuando lo forcemos a que sea compacto que repercusión tiene en esta red circuital si bien entonces vamos a analizar un poquito esta condición de residuos ahora para este ejemplo entonces vamos a analizar los residuos de cada uno de estos de Z11 entonces si quisiéramos calcular K11 K11 va a ser el residuo el residuo para Z11 para evaluar en este caso para S igual a 0 entonces recordemos recordemos que esto se calcula de esta forma en este caso podríamos pensarlo como el límite de S tendiendo a 0 de que cosa de S por Z11 de S si esto va a ser igual al residuo si ahora esta expresión que hay acá nos la tenemos que ocupar nos la tenemos que acordar de memoria bueno no conviene acordárselo de memoria conviene pensarla un poco entonces recordemos que nosotros habíamos dicho que justamente podríamos pensar a P de S sobre Q de S como un cociente genérico de polinomios en S en este caso podría ser perfectamente de que Z11 de S lo pensemos como ese cociente luego también dijimos que lo podríamos pensar también como una expansión de fracciones simples de esa forma vamos a tener los residuos incluidos también lo que se llamaría el K sub 0 es decir el residuo de la singularidad nula cuando S tiende a 0 ¿cómo sería eso? el K sub 0 sería este residuo para el polo evaluado para S igual a 0 para el polo 0 el K sub 0 asociado sería justamente el término de esa sumatoria que de K 0 sobre S después habría otros que serían K1 y K sub N que serían para todos los demás para todos los demás polos que sean distintos de 0 S más P sub 1 K sub 2 S más P sub 2 y así ¿sí? también se puede dar el caso de que tengamos un K infinito ¿sí? un K infinito pero eso lo vamos a dejar para más adelante ¿sí? porque recordemos que las FRP a diferencia a diferencia de las funciones de transferencias también podría ser que tengan un polo en infinito y tener un polo en infinito implica un comportamiento es decir que haya un término que justamente motive ese ese polo en infinito y en infinito también tendría que haber un residuo asociado ¿ok? un residuo asociado por lo tanto ¿qué acabamos de decir? justamente ¿cómo calculamos el residuo gasero? bueno de una forma muy sencillita y con algo con la misma propiedad que venimos analizando las digamos muy parecida muy similar a lo que analizamos como teorema de superposición para un modelo lineal bueno si analizamos justamente a PDS sobre QDS en la vecindad del polo donde queremos calcular el residuo lo que podemos ver en este caso para K igual a S tendiendo a cero lo que podemos ver es que si hacemos tender si hacemos tender todo a cero ¿sí? lo que podemos ver claramente es que justamente en ese lugar PDS sobre QDS como tiene un polo en cero va a haber un término que va a ser más preponderante ¿sí? y el término que va a ser más preponderante es ciertamente este ¿sí? ciertamente este ¿ok? lo mismo puede pasar cuando analizo en la vecindad de cualquier otro polo pero para K igual a cero va a ser este cuando lo analice para límite de S tendiendo un infinito va a ser este ciertamente pero lo que es importante recordar es que justamente todos los otros términos ¿sí? los puedo despreciar ¿sí? los puedo los puedo pensar como que no existen siquiera ¿sí? o son despreciables frente a este término dado que estoy en la vecindad del cero ¿sí? esto lo puedo decir en tanto y en cuanto el límite de S tendiendo a cero ¿sí? de Z1 1 de S ¿sí? va a ser exactamente igual podríamos decir que va a ser exactamente igual a K 0 sobre S porque el resto de los términos los desprecio ¿sí? luego ahora sí puedo despejar K sub cero y pensar que K sub cero va a ser el límite de S tendiendo a cero de S por Z1 1 de S algunos recuerdan que justamente este S es el que salva la indeterminación de Z1 1 dado que la voy a evaluar en la vecindad de cero este S hace que justamente el polo S se neutralice bueno es una forma de pensarlo a mí me gusta más pensarlo en términos de esto porque justamente en base a este tipo de planteos puedo justamente despejar cualquiera de los valores K1 K2 K infinito el que fuera ¿sí? y recordar esta expresión que algunos dicen que se la tienen que acordar de memoria algunos estudiantes dicen que se la tienen que estudiar de memoria y no es cierto ¿sí? entonces vamos a analizar el valor de K sub cero que es lo que estamos analizando para Z1 1 vamos a recordar que era Z1 1 y donde lo tenemos acá Z1 1 dijimos que era S es decir va a ser límite de S tendiendo a cero de S por 5 más S al cuadrado sobre S ¿ok? por lo tanto esto va a ser igual a 5 ¿sí? esto va a ser igual a 5 vamos a analizar el K sub cero pero ahora para qué cosa para S de K de K12 y de K21 S por K12 ya sabemos que es igual al de K21 entonces el de K12 vimos que es 2 sobre S por lo tanto esto va a ser límite de S tendiendo a cero de S por 2 sobre S esto va a ser igual a 2 ¿sí? muy bien y el K sub cero de límite de S tendiendo a cero de S por K22 perdón de Z22 acá me equivoqué Z12 Z22 va a ser igual al límite de S tendiendo a cero de S por esta expresión que tenemos acá 4S cuadrado más 2 sobre S por S cuadrado más 1 y en este caso de nuevo esto y vamos a tener de 70 a 0 por lo tanto va a ser 2 sobre 1 2 ¿sí? 2 entonces la condición de residuo como va a ser en este caso la condición de residuo habíamos dicho que iba a ser K11 K11 es decir esto que tenemos acá va a ser igual a K11 esto que tenemos acá va a ser igual a K21 igual a K12 y esto que tenemos acá va a ser igual a K22 esto es todo solamente para el polo en 0 si hubiera más polos comunes tendría que calcular esta condición de residuo en cada uno de ellos este es sencillito y un solo polo común es un ejercicio un poco para demostrar de que se trata esto entonces en este polo común lo que podemos ver es que K11 va a ser 5 K22 va a ser 2 menos 2 por 2 o 2 al cuadrado ¿sí? ciertamente esto vemos que es 10 menos 4 es mayor o igual a 0 es decir esto verifica que justamente la red es realizable es algo que ya sabíamos porque obviamente partimos de una red con componentes de valores reales ¿sí? sin embargo algo interesante ¿sí? algo interesante es forzar a que el polo sea compacto ¿sí? forzar a que el polo sea compacto y forzar a que el polo sea compacto ¿sí? forzar a que el polo sea compacto esto después vamos a hacer el camino inverso vamos a decir bueno el polo este es compacto hallemos la red ¿sí? hallemos la red pero en este caso es un ejercicio un poquito de de juguete el polo este es compacto ¿cuándo? cuando hacemos desaparecer este elemento circuital el capacitor de un tercio y vamos a ver justamente ¿sí? y eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo lo analicen ¿sí? en la red que no tiene el capacitor de un tercio es decir que este vale uno tenemos el inductor de dos tenemos el capacitor de un medio y tenemos el capacitor de un medio es decir es exactamente la misma red pero sin el capacitor van a ver que esta red es compacta ¿sí? y lo que les pido es que lo verifiquen es decir calculen para practicar la matriz de parámetro Z y verifiquen propiedad polo S igual a cero compacto ¿sí? verifiquen eso por lo tanto lo que podemos ver ¿sí? es que el hecho de que sea compacto un residuo ¿sí? perdón de que sea compacto un polo es decir que los residuos los residuos estén al límite de la realizabilidad implican que justamente implica que justamente no se puede no se podría realizar si se supera ese límite es decir si por ejemplo si el residuo en el polo cero producto de ZB o de Z21 Z12 lo cual es decir lo mismo es un poco más grande si hubiera más residuo en ese lugar lo que implicaría es que justamente este término sea un poco más grande que el residuo que tenemos acá lo cual haría que ya no se pueda realizar ¿sí? es decir que ZA no sea FRP ¿sí? eso es equivalente a decir que ZA no puede implementarse recuerden que ZA es Z11 menos Z12 es decir que lo que le estoy sacando de Z12 lo que le estoy sacando de Z12 es más grande que justamente ya hace que ZA no pueda implementarse con una impedancia con una red o un arreglo de elementos circuitales con valores positivos ¿sí? y eso tiene como consecuencia que hay que analizar si se puede implementar con un circuito activo ¿sí? es decir con pasivos seguro no por lo tanto verifiquen esto con este circuito que les dejo acá verifiquen esa propiedad y de paso practican analizar esta red analizan los parámetros Z que son muy sencillitos y verifican la propiedad calculando los residuos en cada uno ¿sí? muy bien bueno con esto con esto con esto con esto por el momento vamos a terminar de presentar a los parámetros Z ¿sí? vimos bastantes cosas así que vamos a seguir analizando propiedades y vamos a seguir analizando otras otras redes circuitarias un poco más complejas es decir a partir de acá hay de estas propiedades que vamos empezando a juntar vamos a ir juntando muchas propiedades así que a partir de acá se empieza a poner densa porque después vamos a llegar a un punto donde vamos a usar todas estas propiedades y las vamos a usar para la síntesis por lo tanto vamos a darle alguna propiedad que va a decir bueno este polo es compacto y ustedes van a tener que saber deducir cosas de esa propiedad posiblemente deduzcan cosas de cómo van a ser los residuos que van a poder poner en ZA y en ZB ¿sí? así que bueno espero que esto les les haya interesado vayan a revisar la bibliografía revisen el libro del Beto Araujo revisen el libro de Cuba empiecen a familiarizarse con esa bibliografía y bueno vamos a seguir luego con otros parámetros y con más propiedades gracias Gracias por ver el video.